A continuar donde lo habíamos dejado obviamente Pues nada, ya hemos visto así muy por encima las aplicaciones más típicas Obviamente hay más, hay tantas aplicaciones, tantos tipos de aplicaciones casi como aplicaciones Si mañana se os ocurre que hay alguna cosa que tal y lo hacéis Pues igual dentro de un tiempo aparecen unos apuntes y aparece vuestra aplicación Entonces vamos a centrarnos ahora en la traducción automática Yo creo que, no sé si me va a dar tiempo hoy a terminar esto Bueno, a ver, la definición de una traducción automática tampoco es como para echar cohetes Porque viene a ser lo que indica las palabras Son la creación y el estudio de una serie de modelos Modelos gramaticales de este tipo de cosas que ya habéis estado viendo con Ana Estructuras de datos y demás y una serie de métodos Esto es importante, la manera de, no solamente el qué sino el cómo Para construir un sistema informático que sea capaz de coger un texto Que esté en una cierta lengua de origen y pasarlo a una cierta lengua de destino Y que aquellos entiendan Comento lo de los métodos porque muchas veces hay algún modelo que dices Bueno, esto se puede hacer así, o sea, pero luego a la hora de la verdad te pones a programarlo Y tarda aquello mogollón Es como si tienes un sistema para predecir el tiempo Y resulta que para predecir el tiempo de aquí a mañana necesitas los datos de ayer y una semana de trabajo Entonces, pues esto, o sea, funcionar funciona Pero como que no Entonces, se puede Claro, tampoco tiene por qué ser una traducción El objetivo, el santo grial, lo que todo el mundo quiere Lo que se lleva buscando desde finales de los 40, principios de los 50 Es un sistema que poco más o menos que tú le metes ahí Crimen y castigo Y está aquello en ruso Y entonces que te lo traduzca a japonés o a inglés o a español o a lo que sea Y que aquello, pues lo puedas leer y digas Mira qué bien que escribía este hombre Ahora iba a decir Tolstoy, pero no estoy muy seguro ¿A quién sabe quién lo escribió, Crimen y castigo? Esto como lo pregunté en el trivial, falló seguro No estoy seguro Bueno, el caso es que eso se ha demostrado Que los orígenes la gente tenía Iba ahí como diciendo Bueno, esto tal y como si hemos avanzado en un año de aquí a aquí En 10 años esto va a estar resuelto Que es un poco como a lo mejor lo que le pasa a los coches automáticos ahora Que dice, pues si ahora ya funciona medio bien, ¿no? Pues igual dentro Aunque yo creo que los coches automáticos van por mejor camino que esto Y probablemente en 5 o 10 años Veamos un montón de coches que conducen solos Igual taxis y demás Pues igual que los coches automáticos Igual van a desplazar a los taxistas Pues se lleva intentando Pues 70 años ya Que esto desplace a los traductores Y oye, pues aquí seguimos la gente de lingüística Que nos sigue necesitando No obstante, como decía No hace falta tanto O no es importante solamente Tener una traducción completamente correcta Incluso con lenguaje poético y cosas así Que esto queda como bastante lejos del objetivo Sino una traducción que bueno Va, ahí que va Seguro que todos vosotros Para las citaturas de lengua Habéis usado en algún momento dado O Google Translate o algo Aunque solamente sea para saber qué verbos son Pero luego los veis y como ya habéis estudiado Dices, esto está mal conjugado Aquí esto está mal puesto Pero ya no tengo que buscar en el diccionario la palabra Porque me viene ahí Y sí que la reconozco como tal Entonces hay lo que se llama Traducción automática con ayuda humana Que viene a ser como que bueno Pues viene un artículo de un periódico Esto se traduce Imaginaos por ejemplo Bueno, esto me lo estoy inventando No sé, aunque a lo mejor lo hacen así Periódicos que hay que tienen una versión en español y catalán Por ejemplo El periódico de Cataluña Y tienen los mismos contenidos En dos periódicos Uno que lo venten con cabecera azul Y otro con cabecera roja Pero es lo mismo Además, con la suerte de que las dos lenguas Están tan emparentadas Pues todo ocupa más o menos igual La maquetación es la misma Entonces, pues ahí es muy probable Que llegue alguien Y escriba el artículo Bien sea en catalán Bien sea en español Y entonces para cambiarlo a la otra versión Pues utilicen un sistema de traducción de este En el que la propia persona A lo mejor que lo ha escrito Que sabe bilingüe en ambas lenguas Pues llega y lo modifica un poco Porque tampoco hay tantos fallos Sobre todo en una traducción Las traducciones funcionan mejor Cuanto más emparentadas estén las lenguas Porque muchas veces se puede hacer prácticamente Nunca es así Pero prácticamente se puede hacer una traducción Palabra por palabra Y el resultado está casi bien Si vais a traducir entre español y vasco Pues ahí hay un jaleo Que hace todo muchísimo más complicado Entonces en un caso como este Pues podría llegar el redactor Y entonces para no volver a escribir otra vez lo mismo Pasa el este Y corrige de todo el artículo Corrige en 15 sitios cosas Y finiquitón Entonces esto ayuda Hace que vaya todo más rápido Y es una ayuda útil Aunque realmente no sea una traducción perfecta Y luego está un poco Bueno, lo he dicho al revés Lo que he comentado es La traducción humana con ayuda automática Pero está un poco lo contrario Que la diferencia es un poco filosófica ¿Vale? Al final todo se trata De que hay una máquina Que hace una traducción Y hay una persona Que lo corrige Lo que pasa es Un poco La diferencia filosófica Esta está en cuanto El objetivo ¿No? En una Yo tengo la máquina Que yo soy el traductor Y la tengo ahí Para que me ayude Pero yo soy traductor Y en el otro Puede ser incluso Que no sea ni traductor Y me hago una traducción Y luego le arreglo yo Una serie de cosas Y a lo mejor Esa no es la versión final Sino que yo le arreglo Una serie de cosas Y le vuelvo a pasar otra vez Para que termine Hacer la traducción bien Es algo muy parecido Pero no No es lo mismo Bueno ya he comentado Varias veces Que la primera En la historia De la lingüística computacional La primera aplicación Fue la traducción automática De hecho Las Bueno las O muchas De las revistas Que van sobre Procesado del lenguaje natural O lingüística computacional En sus orígenes Se llamaban directamente Machine translation Era como lo único Que Que Existía en este campo Y entonces Pues igual estuvieron así Hasta Según las revistas Claro Hasta los 70 A los 80 En el cual ya se vio Que había un amplio espectro Ya de otras cosas Que ya no era meramente La La traducción Y bueno Sobre Lo que comentaba antes Esto por ejemplo Se da mucho En la Pues en la comisión europea O el parlamento europeo O todas estas cosas Que están en Bruselas Que hay uno que habla Y lo traducen A 27 ¿Alguien sabe cuántas son Las lenguas oficiales De la unión europea? Pero ¿Qué es el parlamento O el parlamento? ¿Qué es el parlamento? ¿Qué es el parlamento? Ya Bueno Hay lenguas de trabajo No sé si hay 6 Y luego hay En realidad 2 Que son el inglés Y el francés A las cuales Se traduce todo Se traduce todo Me parece Hablo un poco de memoria Y luego creo que hay 6 Que por ahí incluyen Al español Al italiano Al alemán Y creo que se me está olvidando Una Igual son 5 Neerlandés también O el portugués El portugués Sé que hay Si he mirado No te lo puedo rebatir Del todo Pero Hay algo No Esto era en Sistran Vale Una cosa que veremos después Un traductor automático Que tiene estas lenguas Que he dicho Y en vez del neerlandés El portugués Por importancia internacional Hay más gente Que habla neerlandés En la Unión Europea Que portugués Pero en el mundo La diferencia es Como de 10 a 1 Para el portugués Vale Entonces tienen estaciones De trabajo Que ya no sé Ya no es solamente Algo que traduzca Directamente Lo que se dice Sino que puede ser Una estación Bueno Estación de trabajo Que es un ordenador Tampoco penséis Que aquello es un sitio Que se pone ahí los cascos Y entre Que parece que suena Estación de trabajo Una cosa como muy Muy así Y entonces a lo mejor Tienen ahí Diccionarios técnicos De lo que sea Porque a lo mejor Pues hay mucho tema De leyes En lo que se debate No me sé bien La estructura esta Pero ya te digo El Parlamento Europeo El Consejo de Europa La Comisión Europea No sé Todos estos sitios Y entonces tienen ahí Su máquina Que tienen ya Pues estructuras Pretraducidas Lenguaje legal A lo mejor De cosas Que tengan Que ver Con la sesión Justo que están viendo De tal manera Que pueden ir echando mano Y esto también Son herramientas Que tienen que ver Con la traducción automática Aunque no sean estrictamente De yo te meto un texto Y tú me lo sacas traducido Vale Los traductores automáticos Pues se pueden dividir En varios tipos Según distintos criterios Uno Importante Sobre todo Por la evolución histórica Es lo que se llaman Bueno Los que trabajan En entornos restringidos Esto no sé Si habéis oído alguna vez O sabéis un poco De qué Qué diferencia hay Entre un entorno restringido Y un entorno abierto Alguien más Aquí comenta Bueno Por el Puntura Específico Por ejemplo De traducción De De componentes eléctricos Pues no habrá que Incluir En toda la junta O en el sector De vocabulario Como va a ser Bien Ser un vocabulario Mucho más técnico Y especializado Y es más fácil De acordar Y entonces De crear una máquina Que pueda Fusionar mejor porque desean menos vocabularía y además es que no son ninguno. Y entonces este funcionaba muy bien, ¿por qué? Porque ahí tenía que traducir siempre lo mismo, borrasca de tal, vientos de no sé qué, marejadilla, no sé si esto lo dice en francés o no, pero lo típico cuando ves el parte del tiempo en la televisión, marejadilla en el Atlántico, fuerte resaca el Mediterráneo, dice, sí, resaca la mía. El caso es que estos sistemas pueden llegar a funcionar muy bien, también como que ya deje de hacer falta que haya nadie que lo traduzca, porque al final día tras día las mismas cosas termina siendo muy repetitivo, que esa es la historia. Cuando las cosas son muy repetitivas es cuando un ordenador en general las puede hacer bien. Cuando se necesita que cada caso sea un poco distinto, ahí es cuando los ordenadores fallan. Ahora está el deep learning y cosas que intentan que aprendan solos, pero aún así. Obviamente un traductor en un entorno abierto va a tener muchísimos más fallos y va a ser más complejo, también es más útil, salvo que tú realmente lo único que quieras sea traducir partes meteorológicas, con lo cual no es más útil, porque lo único que hace es tener más errores. Esto es lo típico de las instrucciones de aparatos electrónicos chinos, que supongo que más de uno lo habrá sufrido sus propias carnes, que empieza... Yo me acuerdo uno que me compré un cuadricóptero de estos, un dron, y entonces el dron volaba, ¿no? Y entonces volaba en inglés, flies, pero en español el dron moscas. Y era como, pero tío, no lo sé, ¿no? O lo típico que, yo ya no sé si es leyenda urbana o no, del típico alimento embolsado de snacks y tal, que te pone, puede contener trazas de tuercas, por los nuts. Nuts and bolts, tuercas y tornillos y tal, pero también son... Entonces lo ves y dices, esto seguro que lo recomiendan nueve de cada diez dentistas, para ver si se sacan un dinerillo. Luego está la diferencia, esto es muy obvio, entre traductores que son unidireccionales o bidireccionales. Obviamente, lo más sencillo es hacer un traductor unidireccional y lo más habitual, aunque en realidad no, porque hay sistemas que son reversibles, digamos, es que cuando tienes un sistema de traducción bidireccional, en realidad es que tienes dos unidireccionales. Luego ya, bueno, más adelante veremos que esto no es exactamente así siempre. Lo mismo ocurre con los traductores que son bilingües, claro, no van a ser monolingües, ¿no? Eso sería como muy sencillo. Tradúceme esto del español al español. Sino que son, bueno, o bilingües o multilingües. Está claro que si tú haces una herramienta exprofeso para que traduzca del español al catalán y nada más, pues va a ser probablemente, todo esto depende de lo bueno que seas tú y el esfuerzo que le hayas dedicado, ¿no? Pero probablemente si le dedicas, eres la misma persona y dedicas los mismos esfuerzos, va a hacer traducciones mejores que si es un sistema que puede traducir a varias lenguas. Entonces, muchas veces incluso estos sistemas multilingües lo que hacen es un poco de trampa, que pasan por una lengua intermedia, no lo que vamos a ver justo a lo siguiente a la interlingua, sino que directamente, yo no sé si queda alguno así ya, pero directamente a lo mejor te lo traducen a inglés y imagínate que quieres traducir de euskera a letón. Dices, esto no se ha visto en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces sí que tienes a lo mejor un traductor de euskera a inglés y otro de inglés a letón, con lo cual os podéis imaginar la traducción final que hace. A lo mejor te da para entender la idea general, a lo mejor para una frase muy muy sencilla te la traduce bien, pero como metas una subordinada allí, al final te puede salir cualquier cosa y te puede divertir mucho dándole hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si te traduce del letón otra vez a la euskera, del euskera al letón, al final termina diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tú habías escrito al principio. Bien, está la traducción directa o la traducción inter, con interlingua, que se llama. En la traducción directa tú tienes un sistema que has hecho exprofeso para traducir en concreto de una lengua a otra y entonces es posible que ni siquiera hagas un análisis sintáctico o morfológico así muy detallado porque puedes ir pegando trocitos, por ejemplo, lo que hablábamos de español y catalán que casi casi se puede hacer palabra por palabra. Puedes meter algunas cosas, yo qué sé, pues el tiempo pasado, pues si en español se dice yo fui, en catalán es yo bachanar y le mete ahí una partícula directa que es como si fuera parecido a como si yo voy a ir, pero en realidad es algo que es pasado, no es futuro. Y cosas de estas que le puedes meter para ese caso concreto que tú conoces, que tienes estos problemas, estas diferencias de gramática entre una lengua y otra, pues le dices, cuando ponga fui, ahí también está el problema de si es del verbo ser o del verbo ir, pero bueno, cuando ponga fui me pones tal. Y en realidad no entiende, bueno, ningún traductor realmente entiende el texto, pero no entiende lo que hay ahí debajo, pero tú le vas dando estas reglas así y lo hace. En el interlingua lo que se hace es que se produce, o sea, se crea una estructura de datos interna que es una representación de lo que se dice en una cierta lengua y esa estructura luego se utiliza para generar el texto en otra cierta lengua. Lo que ocurre es que todas las lenguas cuando generan esta interlingua lo hacen de manera, pues lo hacen igual, es compatible. Entonces, si yo traduzco de euskera al letón, yo creo, cojo euskera, bueno, esto lo vamos a ver luego un poco más, con más profundidad, pero bueno, la idea es que yo me creo una estructura, unos datos internos, una estructura de datos, pues como la de Python, que le pones una palabra y tiene, pues esto es pasado y tiene esta característica y aquella, y luego eso lo puedes utilizar para traducirlo a cualquier lengua. Luego, según el modelo en el que se base, que sea, o sea, cuál es la estructura interna del traductor automático, aunque hay bastantes tipos, se pueden, o sea, por su importancia histórica, principalmente están los que están basados en reglas, que esto es que hay un tipo allí que sabe de la lengua y, pues un lingüista o alguien de filología en general, que, pues, crea una serie de normas y le dicen, mira, en español, pues, cuando haces una pregunta no cambia nada, pero en inglés le cambias el orden del verbo y entonces, en español da igual que digas, quiere este, diciéndoselo tú, quiere este, y punto, o si se lo preguntas, pero en inglés le tienes que cambiar el orden y le pones el auxiliar, el do, tal, y cosas así. Y los estadísticos simplemente se basan en corpus paralelos, con traducciones, es como ejemplos, ¿no?, de traducción, y entonces lo que se hace es que coge un trocito, o sea, se va fijando, si esto ya lo tengo traducido aquí, y donde antes ponía chaleco amarillo, en este, ¿cómo se dice chaleco amarillo en francés?, yo no sé, pues esto, entonces lo coloca juntos y entonces en la traducción te lo pone, pero no tiene ni puñetera idea de si eso es un nombre, un verbo, un adjetivo, simplemente ha visto que en los ejemplos que él tenía previos, donde ponía chalecos amarillos, en la traducción al francés ponía y entonces lo coloca ahí y punto. Esto ya no es algo que realicen lingüistas, es más un tema de informáticos, incluso de matemáticos, porque hay temas de probabilidad. Y luego hay otros modelos que no he puesto aquí, que se pueden, bueno, son los que están basados, pues digamos, en la inteligencia artificial, en sistemas biológicos, en, no sé, como, bueno, deep learning, lo puedes llamar así poco, son sistemas parecidos todos, en realidad son todos distintos, pero son parecidos, pero en el fondo están basados en estadística, o sea, en el fondo son un sistema que tú entrenas, pero hacen unas modificaciones basadas en la estadística de cuántas veces ha visto cierta entrada y cierta salida, y ponen ahí una serie de parámetros, visteis, con Ana, como es una neurona de estas, que tiene varias entradas, cada una con un valor, y entonces cuando te entra eso, a la salida tienes una serie de salidas y entonces tú le dices, bueno, ¿qué me das? Esto, mal, me tenías que haber dado esto, otro, entonces vamos a ajustar los parámetros para que si te vuelve a entrar esto, te dé aquello. Pero claro, cuando modificas así, a lo mejor te estás cargando otra cosa, con lo cual suelen ser entrenamientos que dan cientos o miles de vueltas a los mismos textos, de tal manera que al final, cambiándolo poquito a poquito, a beso, besito, consiguen hacer que se, al final, lo máximo posible de acierto, ¿no? Bueno, ¿por qué, alguien tiene idea de por qué se creó la traducción automática? Creo que aquí ya os lo he dicho, básicamente, es un tema casi siempre, o muchas veces es lo mismo, temas militares. Yo qué sé, el horno a microondas, pues se inventó porque había un tipo que estaba haciendo unos enlaces de radio también para temas militares, militares, ya no me acuerdo si era para conexiones a barcos o... No, son conexiones a barcos, sí. A barcos. Y se le fue en sentido en el carmón ese de... ¿Y se le derretían las chocolatinas? Sí. Y dice, ostras, esto qué curioso, sí que tengo fiebre hoy. Y entonces empezó a mirarlo y descubrió, pues, la base de esto. Esto me acuerdo yo cuando estaba en Teleco nos comentaban que las antenas, un tipo de antenas que se llaman bocinas, que son las típicas que parecen megáfonos, que son así, pero en vez de con ondas de presión del aire y tal, pues ondas electromagnéticas, eso cuando estaba apagado tenía así un agujerito y anidaban ahí los pájaros. Entonces, cada dos por tres tenían que ir allí a quitar pájaros que estaban listos para comer, vamos, que estaban bien hechitos. ¿Cómo bien listos? Bueno, pues esto fue igual. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría y entonces, pues claro, empezaron los espías ahí a cascoporro, a sacar información de un lado o de otro y el problema que tenían es que, claro, yo robo unos documentos o pillo unas conversaciones y aquello está en ruso. Entonces, necesito tener a mucha gente a la vez traduciendo cosas en ruso que en el 99% de los casos no me va a interesar porque va a ser una conversación irrelevante, pero si yo por lo menos tengo una traducción automática previa, puedo decir, ostras, aquí han dicho bomba de fusión. Esto vamos a verlo porque no me he enterado bien del tema, pero puede ser interesante. Entonces, obviamente los primeros traductores automáticos principalmente fueron de ruso a inglés. También se metieron por ahí, bueno, tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, pero también Francia, también hacían los traductores a francés, incluso Japón y los propios soviéticos que principalmente usaban ruso. Entonces, no sé si alguien ha oído hablar alguna vez de Bledgley Park en la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece impresionante. Es un sistema que tiene, bueno, el espionaje británico en una pequeña ciudad, bueno, más que una ciudad, es como un palacio así, digamos, vivimos una villa y tal a, no sé, a 50 o 80 kilómetros de Londres, no está demasiado lejos. Y entonces ahí tenían a gente escuchando las conversaciones de los nazis y sobre todo la máquina enigma. Supongo que la máquina enigma, lo conocéis más gente porque incluso hay películas y demás, que la máquina enigma era como esto de aquí, parece una especie de máquina de escribir. Es decir, esto no es que fuera traducción automática, pero es un poco la base, porque aquí realmente ellos escribían un texto en alemán, sin más, y entonces utilizando una serie de combinaciones y demás, generaban un texto también con caracteres, que era ilegible, pero que si le ponías la clave adecuada, la sabían que aquello iba cambiando cada día, tenían sus libritos de claves y demás. Otro que le llegara lo podía colocar aquello, pim, pam, y ver que dice, pues el portaaviones, no sé, bueno, si ahora los nazis no tenían portaaviones. Pues hemos llevado a no sé cuánto, el ejército, no sé qué, a la frontera de tal sitio. Entonces estaban allí los de Blackley Park, y era impresionante porque se estaban enterando de las cosas más secretas de los nazis, y esto seguramente tuvo un papel súper importante a la hora de que los aliados ganaran la guerra. Y también estaba el rollo de que, claro, tampoco podían actuar todo el rato, porque si no iban a sospechar enseguida que les estaban escuchando. Y en todas estas estaba ahí el señor Turing, que es el que aparece en esa escultura de ahí, que fue básicamente el que inventó el ordenador o la base, la máquina de Turing. Os sonará o ya habréis visto el test de Turing, que es para saber si un, por ejemplo, lo que hemos visto en el vídeo de Google, en principio eso ha pasado el test de Turing, porque la otra persona no se ha dado cuenta de que estaba hablando con una máquina. Y si a nosotros mismos no nos lo dicen y solamente lo escuchan, no tienes ningún motivo para pensar que hay una máquina en principio. Sabéis que luego Alan Turing tuvo un destino un tanto... Sí. Sí. Se ve que tenían problemas con las orientaciones sexuales en aquel momento, y terminó fatal el pobre con todo lo que había aportado a la humanidad. Vale, entonces, una vez que se empezaron a crear los primeros ordenadores, en el año 46 se creó el ENIAC, que era una máquina fantástica, capaz de hacer 5.000 operaciones por segundo, algo que creo que a día de hoy se habla normalmente de teraflops, que son las operaciones en punto flotante. Vamos, que de esas 1.000 se ha multiplicado como por 1.000 millones o más la capacidad. Y sin embargo era una maquinita muy sencilla que ocupaba todo el sótano de la Universidad de Pensilvania y que tenía un consumo de apenas 200 kilovatios. Nada. Era algo pues muy... Se tenía que estar calentito allí en el sótano de Pensilvania. Pero fue el primer ordenador multipropósito y entonces el mero hecho de que existiera hizo que muchos investigadores de ámbitos muy distintos se interesaran por esto, incluyendo el tema de la lingüística. Pero siguiendo un poco con esto del ordenador, en el año 47 se inventó, bueno en realidad, el transistor, no sé si sabéis lo que es un transistor de verdad, que es un cacharrito que tiene tres patitas, que yo le meto en dos de ellas, le meto una corriente y con eso controlo la corriente en otra, con lo cual puedo amplificar o puedo hacer que una señal, esto esté a 0 o a 1 dependiendo del valor de las dos patitas, con lo cual puedo hacer operaciones lógicas, por ejemplo, y cosas así. En realidad, más que inventarse, se descubrió. Estaban haciendo aquí, no se vea apenas, pero el primer transistor es este burrullo. Esto de aquí realmente es un clip doblado. Entonces, aquí había una placa de Germania, aquí abajo, y entonces, colocando allí, se dieron cuenta de que si metían por un lado una corriente y por otro, hacía este fenómeno que era el mismo que ya se utilizaba en las válvulas de vacío, que vienen a ser muy, muy, muy parecidas a lo que era una bombilla incandescente de toda la vida de Dios, pero con estas tres patitas, que por eso un ordenador consumía tantísimo, porque a lo mejor cada bombilla de estas eran 100 vatios y equivalía a un transistor, algo que en un ordenador de hoy en día tienes una cosita así, que tiene no sé cuántos billones de transistores ahí dentro. Vale, entonces, una vez que se inventó esto, bueno, vamos a ver, en el 53 IBM creó la primera que ya se vendía a todo el mundo, todo el mundo, quiere decir que en 10 años vendieron 2.000 unidades, entonces se pensaba que con tener 3 o 4 ordenadores por país, iban que chutaban, ¿para qué iban a querer más? y total, ¿para qué se va a usar? Entonces, gracias a esta primera invención de IBM, ¿veis cómo eran los ordenadores estos? Que como es como para metértelo en el bolsillo, ¿no? Obviamente tenía una capacidad infinita veces inferior a lo que tiene cualquier móvil que tengamos cualquiera, pero con esto, pues, tiraban, incluso ordenadores no muy distintos de estos, fueron los que se usaron para llevar el hombre a la luna. O sea, quiero decir, tenía una utilidad bastante importante. Entonces, en el año 49 ya llegó un lingüista, bueno, un lingüista, no, es un criptógrafo, que hizo la primera, así, la idea de decir, oye, ¿por qué no utilizamos esto para traducir? Entonces, según su idea, y por eso venía a cuento de lo que os comentaba antes de la máquina de enigma, pues dice, tengo un texto enfrente de mí, que está escrito en ruso, pero voy a imaginar o voy a simular que en realidad está escrito en inglés y que se ha codificado de alguna manera extraña, con unos símbolos raros, y todo lo que necesito es, pues, conseguir desencriptarlo y así conseguir la información original que era el texto en inglés. Esto que os comentaba antes de la máquina de enigma, por ejemplo, los nazis utilizaron esto, que además es una máquina que está basada en una máquina polaca previa, que, bueno, el caso, y los japoneses usaban lo mismo también, habían compartido información entre los nazis y demás, pero por ejemplo, los estadounidenses, en vez de utilizar, que también utilizaban técnicas de encriptado, tiraron por un tema que a mí me parece flipante, que es que cogían a navajos y les hacían hablar. Claro, ni Dios entendía aquello, ¿no? Entonces, aparte de hablar navajo, utilizaban una especie de jerga, de tal manera que si en vez de decir avión, pues decían pájaro o no sé qué, en vez de decir helicópteros había la... No sé, no tengo muchas imágenes de helicópteros en la Segunda Guerra Mundial, pero aquello, porque lo llamaran escarabajo o no sé qué cosas así, unido a una gramática y a una fonética que es la leche, pues podían hablar directamente sin tener realmente mucho miedo de que los nazis descubrieran que era, porque además todos los hablantes de navajo del mundo están en Estados Unidos, salvo alguno que se haya podido oír, pero que, bueno, incluso, mucho más cachondo que esto, es que a veces llegaron a usar vascos, por un poco lo mismo, una lengua que está como súper restringida, muy extraña, distinta, sabéis que el vasco no se sabe muy bien de dónde viene, y tiene una gramática y un buen vocabulario hoy en día, y bueno, y no tan hoy en día, está muy influenciado por el español y el latín, pero los ponían allí, de tal manera que a lo mejor en un barco tenían a un navajo en la zona de enviar mensajes y demás, y han dado un tío con un fusil, y entonces decían, ¿y el del fusil por qué está ahí? No, por si llega alguno y se sube al abordaje, al barco, ¿y tú para qué estás? No, yo para proteger al navajo, pero para protegerlo, si hay que darle un tiro, pues se le da, porque no vamos a dejar que uno de nuestros traductores, de nuestra propia codificación, esté por ahí en manos del enemigo, y de estos hay películas, se llama Code Talker, se llamaban estos, como habladores de código, bueno, me he ido un poco por las ramas, el caso, vale, que en un principio pensaron que la traducción de una lengua a otra era muy parecido a lo que es la ruptura de un código que coge texto y genera otro texto, y en el nombre, si lo piensas, es muy así. Vale, entonces, hay una serie de generaciones de traductores, la primera de todas, desde los años 50 hasta los 70, pues ahí los que mandaban eran los psicógrafos y los lingüistas, que tenían la idea de cómo funcionaba una lengua, cómo funcionaba la otra, y entonces se ayudaban de un informático o una informática, porque hasta los 70, los 80, no había gran diferencia entre la cantidad de informáticos y informáticas, sobre todo en el este, en Europa del Este y demás, luego ya se ve que a partir de los 70, los 80, a las mujeres por algún motivo les dejó de interesar. El caso es que, si vas a una facultad, no sé si tenéis algún amigo o amiga que esté en una facultad informática o algo así, no sé si habrá cambiado mucho o nada, es realmente desolador, es decir, joder, no sé, somos aquí todos tíos, a ver si hubiera alguna más. El caso es que, en la traducción directa, eran pues reglas que decían, bueno, si yo tengo una cierta palabra, ¿cómo la traduzco? Hay algunas palabras que solamente se traducen de una manera, a lo mejor hay un cierto verbo que se traduce del ruso directamente al inglés, que además es más fácil porque el ruso tiene más morfología, da más pistas de lo que es cada palabra, que el inglés, que hay una cantidad industrial de palabras que puede ser un nombre o un verbo, escrito sobre todo, cuando lo hablas, pues se puede diferenciar un poco por la, bueno, por cuál es la sílaba tónica y demás, pero eran sistemas que tenían así reglas como estas, que no eran reglas gramaticales, eran reglas aplicadas a palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la traducción de max y many, de inglés, que esto es un problema cuando, cuando se estudia inglés para un español, muchas veces es complejo, no saber cuándo se pone una y cuándo se pone otra, pues esto es lo mismo, pero con la palabra, bueno, para traducir a ruso. Entonces, pues por ejemplo, dices, si la palabra previa a max o many es how, pues estás preguntando cuántos o cuánto, según sea max, bueno, max es cuánto, many es cuántos, que en ruso es skolka. Si no es así, si la anterior palabra es as, y esto si lo pongo aquí no se ve ahí, y entonces es como as much, que es como tantos como, pues esto es lo mismo que en ruso, skolka. y entonces, si no estamos ahí, y en concreto la palabra es max, si la anterior palabra es very, pues directamente no se tiene que traducir, porque en ruso ya hemos traducido very, y tal, y entonces son todo reglas de este estilo, que no tienen que ver con la gramática, tienen que ver con el uso de la propia palabra, y cómo se traduce la propia palabra de una lengua, cómo se usa a la otra. Entonces, utilizaban, pues esto, iban como palabra por palabra, tenía una serie de reglas, como esta de aquí, y al final del todo, tenían también otras reglas, un poco sintápticas, pero en realidad no, porque son aplicadas a ejemplos concretos, de palabras concretas, y entonces a lo mejor, pues reordenaban. Pues por ejemplo, para hacer una pregunta, el ruso es una lengua que tiene un orden muy libre, que se puede, si tienes tres palabras, pues prácticamente las puedes ordenar de las tres, y el que te oiga, a lo mejor salvo una combinación que sea más extraña, cualquiera de ellas le va a parecer de lo más normal del mundo. Y esto no ocurre en inglés, entonces, bueno, pues utiliza, pues si esta palabra es aquí, la pones antes y demás. Era una época de empirismo, en tanto en cuanto, utilizaban los diccionarios, estos bilingües, para saber qué traducciones podía tener una palabra a otra, y luego también utilizaban corpus paralelos, lo que pasa es que muchas veces estos corpus paralelos los utilizaban los propios lingüistas para darse cuenta de cómo tienen que traducir las cosas. No era tanto de utilizar el corpus de manera estadística, como veremos más adelante, sino que, claro, esto es la típica historia del lingüista de Salón, que se llama, que es como, pues yo creo que es total, y entonces en tu propia cabeza, te pones a pensar, pues esto se dice así, o se dice asá, cuando en realidad muchas veces, o te estás dejando de lado, ejemplos porque tú mismo en tu videolecto no los dices, o porque no has caído en ello, o porque ha habido un cambio generacional, y ahora ya no se dice esto así, y tal, ahora resulta que rentar significa cualquier cosa, menos lo que era rentar antes, que era en plan cuánto renta el dinero en el banco, ahora es como venirte bien, apetecer, y cosas así. Entonces, bueno, bueno, es verdad, espera que os voy a contar, en esta época, al principio las cosas parecían que iban muy bien, iban traduciendo, iban sacando resultados, y la gente estaba muy contenta, porque decía, coño, aquí hay unos textos en ruso, y lo meto aquí en la maquinita, no hay nadie allí detrás, y me saca unas cosas que puedo entender, a mí están perfectamente bien traducidas, y otras muchas veces, lo que os comentaba antes, me da para saber, si están hablando, de si la tortilla, o la ensaladilla rusa, con guisante o sin guisante, o aquí están hablando, del nuevo prototipo de reactor de fusión, que están intentando hacer, y tal y cual. Entonces, en el caso de que fuera importante, ya se encargaban a lo mejor, de pedirle a un traductor, de verdad, a un humano, de carne y hueso, que hiciera la traducción. Sin embargo, estuvieron así, en los 50, y en el año 64, crearon una asociación, en Estados Unidos, que se llamaba la ALPAC, que era automatic, linguistic, era como procesado del lenguaje natural, pero en vez de, era como automatic, linguistic processing, o language processing, el advice committee, un comité de asesoramiento, acerca del procesado automático, de la lengua. Entonces, lo crearon en el año 64, y en el año 66, después de hacer un estudio, de los distintos sistemas, de traducción que había, llegaron a la conclusión, de que aquello no, aquello no cumplía las expectativas, que desde los 50, estaban pensando, bueno, esto para los 60, mandaremos un hombre a la luna, y tendremos traducción automática, y dice, anda, con lo de la luna, te has sobrado. Sin embargo, es algo que parecía muy fácil, al principio, y que se fue enquistando, y bueno, servían para ejemplos concretos, para lo que comentábamos, antes de lengua restringida, en un ámbito muy concreto, pues igual tenía una utilidad bastante buena, pero llegaron a la conclusión, que para hacer traducción en plan general, en sistemas, o sea, en entornos abiertos, la traducción automática, entre que primero se traducía, luego se tenía que corregir y demás, no les salía a cuenta, que a fin de cuentas, tampoco tenían tantas cosas que traducir, y les venía más a cuenta, el contratar a personas. No querían decir que no mereciera la pena seguir invirtiendo, pero un poco fue la idea que se sacó. Y entonces, esto hizo que se dejara de invertir mucho, no solo en Estados Unidos, sino ya un poco de paso en el resto del mundo, y hubiera una pequeña crisis en cuanto a la traducción automática, y esto prácticamente era sinónimo, la lingüística computacional. En este caso, si no he comentado, pero bueno, este tipo de traductores, de traducción directa, es importante, la palabra que os tenéis que quedar es traducción directa. eran obviamente bilingües y unidireccionales, tal y como están hechos. Si querías la inversa, tenías que hacer reglas que no se parecían en nada a estas, para traducir Noga a inglés, como match menu, o cualquier otra cosa. Vale. Bueno, sí, aquí comentaba el tema este que acabo de comentar, del informe Alpac del año 66, que, pues esto, fue un duro golpe para toda la gente que se dedicaba a traducción automática, y a nivel mundial. Entonces, decidieron que los sistemas que estaban utilizando de traducción directa, pues habían llegado ya a un punto en el que no iban a avanzar más, porque la lengua es muy rica, es muy variada, y entonces no es realmente factible hacer reglas que cubran absolutamente cualquier uso de una lengua. Entonces, deciden que tienen que meterse con temas de información gramatical y de información semántica. Información semántica, esto, bueno, creo que ya os ha ido, probablemente he quedado claro a lo largo del tiempo, que es lo más complejo. Tema fonético, tema morfológico, incluso tema sintáctico, más o menos son problemas, si no resueltos prácticamente, pero ya una vez que uno entra en la semántica, está abocado casi siempre al fracaso, o a entornos restringidos y cosas de estas. Entonces, aquí comenzaron a hacerse la traducción por transferencia, que la traducción por transferencia es un poco, es que hay que diferenciarlo de la interlingua, pero bueno, ya no era que directamente cada palabra la traduzco con una regla directamente a otra palabra, a la lengua objetivo, sino que hago entre medias una representación un poco abstracta, pero que depende de la propia lengua que estoy cogiendo como origen, y luego yo tengo algo que transforma entre la representación abstracta de esta lengua que yo he hecho, por ejemplo, del inglés o del ruso al inglés, pues cojo del ruso, lo modifico, pero es una representación que también, o sea, es como muy textual, pero tiene anotaciones sobre algún tema sintáctico, algún tema morfológico y demás, y entonces luego tengo un traductor que me traduce de esa forma abstracta en inglés, que no es texto en inglés, pero hasta cierto punto se le parece un poco, a otra forma abstracta en ruso, bueno, estoy diciendo al revés, había dicho de ruso a inglés, da igual, que tampoco es ruso, tampoco es una cosa ahí en plan, que tiene toda la semántica, sino que a lo mejor hay palabras allí, y luego de ahí tengo un generador que lo traduce a la lengua inglés o ruso, o el par de lenguas que sea que hayamos escogido. Esto es lo que se llama traducción por transferencia, entonces en este traductor intermedio que hay entre una forma más abstracta de la lengua origen, y otra forma más abstracta de la lengua destino, pues es lo que hace, por ejemplo, que pues cambie el orden de las palabras y cosas de este estilo, o meta palabras nuevas o palabras que no. Si tenemos una negación en español o en inglés y lo queremos traducir al francés, resulta que nos van a salir, no siempre, pero en gran cantidad de ocasiones, un no se va a traducir por ne y un pas, por ahí, aunque el pas esté, o sea, el ne ya no se usa prácticamente, ¿no? De hecho, el que lo hemos hecho por lo que ya nadie lo usa. Nadie lo usa. Esto pasa, pasa a la inversa en catalán, que también se utiliza el no pas, pero el pas es lo que se ha dejado de utilizar. Bueno, vamos a ver, entonces, uno, un sistema de, bueno, a todo esto, en la segunda generación todavía había alguno que seguía haciendo traductores por reglas clásicos, sobre todo a lo mejor en pares de lenguas que no se habían estudiado todavía, o en lenguas que fueran, estuvieran genéticamente emparentadas, y entonces, un sistema que hay, que probablemente, bueno, es el sistema más importante de toda la historia de la humanidad, de traducción automática, es el sistema SISTRAN, que se empezó a diseñar en el año 70, a lo largo, bueno, se sigue usando hasta la actualidad. Lo que pasa es que ha sido ya re-escrito, cambiado las técnicas, sigue llamándose SISTRAN, pero, esto es como los grupos de música, que primero se va uno y entra otro, luego se va otro y entra otro, y al final, han pasado dos décadas, y se siguen llamando igual, pero solamente el batería es el mismo, y todos los demás han cambiado, ¿no? Pues esto es un poco así. Este sistema SISTRAN, que se utilizó mucho, para hacer las traducciones, en, en Canadá, que es, es interesante, porque es un país que tiene, por lo menos una zona, que es bilingüe, inglés y francés, que, históricamente, por lo menos en el siglo XX, eran las lenguas, más importantes, ¿no? Entonces, también se lo compraron posteriormente, en la Unión Europea, porque también valía, precisamente, para francés y para inglés, y luego lo fueron ampliando. Entonces, este es un sistema mixto, que tiene parte de traducción directa, cambiar las palabras directamente, por una traducción de transferencia, que es, que hace una especie de forma abstracta, para luego, transportarlo más fácilmente, a otra forma abstracta, y de ahí generarlo. Entonces, por ejemplo, tiene, el sistema SISTRAN, al menos el original, tenía una fase inicial, de un análisis, que era bastante superficial, que, bueno, hacía un etiquetado, etiquetado, sabéis lo que es, el etiquetado morfosintáctico, que a cada palabra, pues aparece sobre, y aquello puede ser una preposición, puede ser un verbo, puede ser un nombre, o aparece bajo, y lo mismo, pero también puede ser un adjetivo. Entonces, bueno, aquello se etiqueta, se divide, con, gracias a este etiquetado, la frase en SICTAMAS, ahí se utilizaban las gramáticas estas que habéis visto, dependientes del contexto, independientes del contexto, y demás, y entonces, hacían, un primer análisis de dependencias, bueno, dependencias que son un poco los, hay como se dice, el agente, el objeto, o sea, los roles semánticos, un poco sintácticos, semánticos, de la oración. Entonces, luego tenían, la frase de transferencia, en la cual, para empezar, frases hechas, directamente las traducía, ¿no? Si es, no sé qué, sacar las castañas del fuego, pues, resulta que tiene, directamente la traducción, y no pasa por todo esto, sino que lo hace directamente. Luego, obviamente, lo que he comentado, las palabras son ambiguas, por sí, sobre todo, en lenguas como en inglés, que tienen muy poca morfología, y, y luego, también tenían un sistema, que iba, pues, según el verbo que sacaran, hay muchos verbos, en muchas lenguas, que rigen, una preposición, que tienen el complemento, de régimen típico, de, pues, carecer, ¿por qué se carece de algo? Pues, yo qué sé, tipo, que es así. Y, y entonces, se utilizaba para, para escoger las preposiciones, y los, en caso de ser una lengua declinada, como el ruso, pues, es el caso que tendría que seguir. Y luego tenía la fase de síntesis, una vez hecha la transferencia, en la que se hacía la traducción, de, de lo que tenías ahí, en esta estructura más abstracta, a, utilizando también las propias palabras, de las que habías creado, la, la estructura, para crear las palabras, en el idioma de destino, hacías una reordenación, de términos, y, si hacía falta, ya sabéis que las lenguas, suelen tener, un, un orden típico, de componentes, ¿no? El español, y las lenguas románicas, y muchas otras lenguas, eh, tienen el, el tipo sujeto, verbo, objeto, pero sabéis que hay muchas otras, que tienen sujeto, objeto, verbo, o incluso cosas más raras, de ponerle sujeto al final, y, bueno, más raras, para nosotros, ellos dirán, o estos europeos, que ponen sujeto al principio, que tipo más extraño, ¿no? Eh, vale, y, bueno, pues, hacían la generación morfológica, esto, pues, si deciden que, tiene que ser tal caso, y tienen tanta preposición, y tal, pues, pues, le voy a poner a, a, la palabra, en vez de poner hermana, Sistra, es, un objeto, y entonces es Sistru, en ruso, y pum, con esto tiramos para adelante. Había parte del Sistra, que ya digo que es como, el, el más importante de la historia, de hecho, se han ido basando en este modelo, muchos sistemas comerciales, no sé si os suena el traductor de Babel, Babelfish, también Altavista, este no sé si existe ya, pero en tiempos, en los 90, era como de lo mejor que había, y el de Google, el, el de Google, se basa, o al menos, en una versión original, se basaba mucho en el, en el sistema Sistra. Otro sistema de esto, bueno, el Meteo este, Meteo, es el que ya os he comentado, para traducción de partes meteorológicos, y una serie de otros, Metal, Jeta, Eurotra, Logo, Susi, Spanam, que eran traducciones, casi todos tienen que ver por ahí el inglés, por ejemplo, Spanam era entre, de español e inglés, muchos son, en una sola dirección, el Meteo este era en francés, entre francés e inglés, y el resto, pues no, no os tengo muy claro. Una cosa es que Sistram este, se fue ampliando, y entonces en la actualidad, por lo menos la última vez que yo lo he mirado, trabaja con 50 lenguas distintas, se utiliza mucho, ya digo, para la traducción de los textos, de la Unión Europea, de todas formas, claro, si uno quiere traducir, de todas las lenguas, a todas las lenguas, y se tienen 50, este sistema, que no puede reutilizar cosas, que es directo, de una a la otra, pues tendría que tener, por cada una de las 50 lenguas, 49 traductores, de las formas, estas abstractas internas, entonces, para poder traducir, de cada una de las 50 lenguas, a cualquiera de las otras 49, harían falta, 2.450 traductores, traductores, de formas abstractas, esto no es así, ni de cachondeo, de las 50, hay 6 lenguas, que se pueden traducir, de la lengua de origen al inglés, pero no a la inversa, y las otras 43, sí que se pueden traducir, entre el inglés, y a la inversa, el francés, es la segunda lengua, más importante, en este asunto, que me parece, se pueden traducir, 12, hasta 12 lenguas, hay que tener en cuenta, que esto lo adaptaron, mucho a la Unión Europea, y en la Unión Europea, pues, en Francia, bueno, iba a decir suiza, pero suiza no, en Francia, en Bélgica, se habla francés, y el francés, ha sido una lengua, de cultura, mucho, en los años, en el siglo XX, y demás, que ha ido perdiendo, importancia y relevancia, a día de hoy, supongo que a nivel mundial, probablemente el español, sea más relevante, que el francés, en cuanto a número, bueno, lo es en cuanto al número, de hablantes y demás, y el inglés, es el que más relevancia tiene, aunque el chino, sea el que, más hablantes nativos tiene, porque, porque el español, tiene más hablantes, nativos que el inglés, aunque el inglés, como segunda lengua, se ve, o sea, es el que lo peta, bueno, pues, me parece que lo vamos a tener, que dejar por aquí, si, vamos a, ya el próximo día, vemos lo que es la traducción, con la interlingua, esta, y eso, pues nada, mañana no nos vemos, ya para el jueves que viene.